Dentro de las ciudades, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de la gran cantidad de animales de todo tipo que existen por todas partes. Pero sin duda, dentro de la multiplicidad de especies, hay unas que definitivamente son las más extrañas. Dentro de estas, hallamos a los anfibios más raros del mundo. Veamos algunos de estos. Rana de Darwin Este anfibio cuenta con un sistema de camuflaje envidiable, puesto que puede perderse fácilmente a la vista dentro de la vegetación. Factor que es crucial a la hora de escapar de los depredadores, que de por sí son bastantes, teniendo en cuenta que esta rana es de pocas proporciones. Una de las especies más famosas es la rana chilena de Darwin, pero desde la década de los 70 parece haberse extinguido. Rana fantasma Su hábitat son los bosques con alta humedad, así como ríos y quebradas. Cuenta con la capacidad de nadar gracias a la forma palmeada de sus patas, que son de cortas medidas. Su dieta es completamente carnívora. Le encantan las arañas, las moscas, los cien pies, las grandes hormigas y variados insectos que se le atraviesan en el camino. Este anfibio vive en valles boscosos que bordean la montaña de la Mesa, un lugar muy mágico de la naturaleza donde fluyen arroyos de aguas cristalinas y abundantes, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Rana púrpura Su apariencia es verdaderamente exótica. Tiene una forma ovalada y robusta, con un hocico similar al de un certo. Sus patas son de un grosor evidente y muy cortas. El tamaño de su cuerpo es grande y resalta que su cabeza, en comparación con el mismo, es muy pequeña. De acuerdo con los datos de las autoridades ambientales, la rana púrpura es la única especie que queda de diversos anfibios que pasaron por el proceso de evolución hace más de 135 millones de años. Su hábitat se halla en las madrigueras de unas medidas cercanas a los 4 metros de profundidad, en las cadenas montañosas de la India. Su alimento predilecto son las termitas, razón por la cual tiene ese hocico tan peculiar. Por lo tanto, goza de un olfato fenomenal, y cuando detecta un grupo de termitas, las chupa con su lengua llena de estrías que desenrolla y extiende sobre su presa a gran velocidad. La mayor cantidad de tiempo permanece bajo tierra en dichas madrigueras. Las ranas de más edad suben a la superficie solo un par de veces cada año, con el único propósito de reproducción. Salamandras sin pulmones Este espécimen es una rareza en el mundo de los anfibios. Es original de tierras americanas y está dotada de un sistema respiratorio cual ninguno, mismo que funciona a través de la piel del animal y de sus mucosas bucales. Lamentablemente es una especie en peligro de desaparecer si no se toman medidas serias en su rescate, afirman los científicos. Salamandra china gigante Se ha clasificado como el anfibio más grande del mundo, pero no solo es el de mayor volumen, sino también es uno de los más fenomenales. Con todo y cola es tan largo que puede llegar a medir por lo general 1,9 metros. Su hábitat es por completo acuático y sabe adaptarse a numerosas condiciones ambientales. Su forma de respirar también es muy interesante. Por medio de unas agallas absorbe oxígeno que conduce por los poros de su piel. Vive en fuentes hídricas en altas montañas. Se alimenta principalmente de peces, insectos y hasta de otros anfibios, pues es muy grande en comparación con otros. Casi no es común ver a esta especie, ya que se halla en serio peligro de extinción, a causa de la contaminación por la minería, tala de árboles, fracking, etc. Además, es víctima de la cacería comercial porque es muy apetecida como alimento y también para preparar medicina. No solo está clasificado dentro de los anfibios más extraños del planeta, sino también como uno de los animales más raros de todos. Su piel es transparente y es una criatura que permanece ciega toda su existencia. Vive bajo tierra y es tan fuerte que podría pasar más de una década entera sin necesidad de comer nada. Pero cuando quiere comer, es algo que sabe hacer de manera profesional. Atrapa a sus presas fácilmente, utilizando su superpoder de electrosensibilidad y un olfato agudizado. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!